Estamos en Barcelona, España, 14 de septiembre del año 2020. Bueno, ¿qué paisaje te gusta? ¿Una dentadura llena de muelas, una playa, un bosque? Un bosque. ¿Cómo llama tu papá? Javier. ¿Está viva? Sí. ¿Tu mamá? Sari. ¿Coni Latina? Sí. ¿Con quién vives? Con mi pareja. ¿Nombre y apellido? ¿De la pareja? ¿Cómo lo escribo? Ah, ¿Marta? ¿Con H o sin H? Sin H. Givert, Givert. Ah, vale. ¿Cuánto llegas con Marta? Pues ahora en octubre hará dos años. Ah, ya superaron el tiempo. ¿Qué decidiste cambiar hoy? Pues, miedos y sentimiento de no merecimiento. ¿Inseguridades? ¿Inseguridades? Miedo al cambio. Bueno, es un tipo de miedo, pero... Los cambios me aterran. ¿Cambiar? Claro, es que engloba básicamente muchas cosas que hay aquí dentro. ¿Te digo más? Más o tristezas, rabias, resentimientos, culpas. ¿Lo que usted decidió cambiar hoy? Culpas también. Y... Bueno, pues esto es decir, pues también resentimientos. Cuando hay culpa hay muchas veces... Van ligados los sentimientos. Y... A claustrofobia. Tengo claustrofobia. O agorofobia. Esa es cuando... También cuando hay mucha gente también me... ¿También? Sí, necesito mi espacio vital. Te demora mucha gente. Y... No sé si tendría que ver, pero... Como la relación familiar, ¿cuál es mi rol? También en cuanto a las mujeres, al linaje femenino... Creo que yo he venido a cambiar como... Y me gustaría saber... ¿Cuál es mi origen estelar o vidas pasadas? Porque sé... Ya tengo algunas sesiones y tal, sé más o menos, pero me gustaría profundizar qué vida me ha... O en qué momento del pasado en otras vidas me influye en esta. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela. ¿Cómo se llama? Sari Masia. Como mi madre. ¿Qué? Bueno, supongo que saldrá en la sesión, no sé, pero me cuesta también mucho. O sea, sé lo que quiero llegar a hacer. O sea, tengo como un propósito a nivel laboral o a nivel vital, pero me pongo trabas como para no conseguirlo. O sea, ¿cómo puedo...? Materializar... Lo que realmente sé que quiero, pero... Me pongo peros. Supongo que serán los miedos también. Listo. Entonces vamos a comer. Bueno, entonces Adriana, cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio de exploración psicoemocional inicial para determinar el proceso. Es un ejercicio muy sencillo. ¿Cómo se llama? Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, háblame de algún momento de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. Abuela o la escuela. Uno. Recuerdo cuando una obra de teatro en el colegio iba vestida de angelito en el colegio, en Navidad, en la obra de teatro. Y siempre me gusta recordar ese momento porque me veo inocente vestida de angelito y teniendo siete, ocho años. Me gusta mucho recordar ese momento. Entonces recuérdalo y disfrútalo. Mientras recuerdas y disfrutas ese momento en el que eres un angelito, ve profunda a otro momento. Uno. Dos. Otro momento. Tres. Recuerdo cuando me quitaron esa inocencia por parte de un familiar. Y por eso recuerdo el momento del angelito. Ajá. Y no me gusta recordar este momento. ¿Y por qué? Si eso ya pasó, esa niña no existe. Aurelio, ¿cómo que no existe? Soy yo. No, no es usted. Aurelio, ¿qué sí? Usted no estaba ahí. Vea, yo no estaba ahí, pero sé aritmética. ¿Ese cabello que ahora tienes es el de la niña? No. No. ¿Esas muelotas grandotas que hay en tu bocota son los dientes de la niña? No. ¿Ese esqueleto grandote talla 36 son los huesos de la niña? No. No. Y si no es el esqueleto, entonces tampoco es el forro de piel. Porque este es un forro que llaman talla 36 y el de la niña era más pequeñito. Y además, eso de la niña era por donde orinaba la niña. Que no existe. Que ya la naturaleza desintegró. Y ya llevas 30 años guardando eso. ¿Para qué ha servido? Para nada. Recuerdos viejos. Y ahora con el COVID, ¿quién quiere saber de cosas viejas? Nadie. Pudiendo tirar ese recuerdo viejo a la basura. Y mañana, si ni tu recuerdo, lo conseguimos nuevo para estrenar. ¿Tiras a la basura? De una vez. Barra eso. Esa niña ya no existe. La naturaleza hace mucho rato que la desintegró. Y en ese espacio, coloca algo bonito. Una muñeca grande imaginaria. O un bosque. Puede ser el bosque de la China. Un arco iris nocturno bien bonito. De colores. Esa luna llena. Esa noche llena de estrellas. ¿Qué colocaste? La noche llena de estrellas con la luna. Ah, no. Ese arco iris nocturno queda muy bonito. De colores. Ahora con ese arco iris nocturno, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Uno. Profunda. Dos. Más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Cuando... Mis padres siempre reñían a mi hermana. Y yo tenía que salvarla. Tenía que excusarla para que no la reñieran. Y yo siempre veía a mi padre furioso. No me gustaba. No es para que niña le guste un padre furioso a ninguno. Yo quiero hablar con él. Permítela a Javier que se exprese a través de tu mente. Voy a contarte una, tres y cambias. Uno, dos, tres. Javier, me dice tu niña que tú te mantienes furioso. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Y por qué lo haces? Porque quiero protegerlas. Ay, furioso la proteques. Sí. Ah, qué interesante. Quiero tenerlo bajo control todo. Ah, entonces no proteger. Usted está confundiendo el hambre con las ganas de comer. La quiero proteger, entonces estoy bien furioso. Que me respete, que entienda que yo soy la autoridad. ¿Eso no es proteger? Sí. Ella no hace lo que le digo. No es mi niña ideal. En cambio, Adriana, sí. Es como yo. Sí, pero pregunto. ¿Quién hizo a las dos niñas? ¿No fue usted? Sí. Entonces, la niña es así porque usted la hizo así. Ahora yo la hice de noche. Problema suyo. Usted ahora pudo encender la luz para ver qué era lo que estaba haciendo. Pero la niña usted la hizo así. Sí. ¿Tú le pides perdón a tu niña? Sí. Pídale perdón. Le pido perdón a mi hija Paola. Por todo el daño que le he hecho a lo largo de estos años. Presionándola. Y pretendiendo ser que sea como yo quiero que sea. ¿Y quieres también que tu niña Adrianita te perdone porque la niña se sintió mal viéndote así furioso? Sí. Entonces pídale perdón también. Pido perdón a mi hija Adriana por haberle hecho presenciar mis momentos de furia y enfado. Y aprovecho para hacerte, Javier, dos preguntas que acostumbro. ¿Adrianita es guapa o es fea? Es la más guapa de todas. Entonces dígaselo. Adriana, eres la más guapa de todas. ¿Y es inteligente o tonta? Súper inteligente. Entonces dígaselo. Adriana es súper inteligente. Estoy muy orgullosa de ella. ¿Qué más cualidades tiene Adriana? Además de súper inteligente y guapa. Es jovial. Siempre está riendo. Ajá. Cuando viene a casa, porque ella vive lejos, siempre, siempre nos trae alegrías y nos junta. Junta la familia. Siempre me alegro de verla, aunque no se lo exprese. No, pues ya se lo expresó y yo soy testigo. No, pues ya se lo expresó y yo soy testigo. Bueno, Javier, me despido porque necesito continuar con Adriana. Gracias. Ahora, Adriana, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando tuve que irme del lugar donde vivía, en un piso anterior. Vivía con mi mejor amiga y sus dos hermanos. Al final me tuve que ir de casa. Muchas discursiones. ¿Con quién discutías? Discutían conmigo. No entendían que yo fuese feliz estando encerrada, confinada. Que para mí ese momento era de interiorización y de estar con uno mismo. Ajá. Y ellos no entendían eso porque no podían salir a la calle y estaban todos amargados en casa. Y yo me dedicaba a lo mío. Meditar, estar conmigo misma, leer. Además, conocí a Marta en aquella época y estaba feliz en todos los aspectos, aunque no se encerraron. Ellos no entendían eso y se ponían furiosos por verme feliz. En un momento en el que supuestamente se debía estar mal por las circunstancias externas. Pero a mí eso no me afectaba. Ajá. Y ahora que ya lo entiendes, ¿los perdonas? Sí. Entonces perdona a todos los zumbambicos. Los perdono a todos. A uno y a cada uno de vosotros. Y ahora en ese espacio coloca algo bonito, feliz, positivo. Y ahora con eso tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Y ahora con eso tan bonito, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Estuve enamorada de una chica que jugaba conmigo, jugaba mucho conmigo, se aprovechaba de mí y para ella éramos solo amigas. Jugaba conmigo psicológicamente. ¿En qué sentido jugaba contigo y Bihais en sí? Mine. Me decía que sí, pero que no. Luego estaba con chicos, luego me buscaba para todo, emocionalmente estaba mal. Siempre tenía que estar cuando estaba mal. Incluso se quiso suicidar, me llamó. Como que hizo sus problemas los míos cuando yo no los tenía. Hasta que decidí cortar con ello. Fue un momento duro. Por miedo que le pasara algo. Y ahora que lo recuerdas, ¿qué sientes? Que fui muy tonta en aquel momento. Y que me aferré a algo que sabía que no era para mí. Porque no sabía estar sola. Y no estaba entera. No estaba yo completa. Me conformaba con la primera que pasaba. Y ahora que estás completa, entera, ¿perdonas entonces a Mine? Sí. Perdónala. Te perdono. Mine, ¿qué le quisieras expresar a Adriana? Yo la he querido y la sigo queriendo. Pero por mi cultura y mis miedos, no puedo hacer nada más. La sigo queriendo y me sigo preocupando por ella. Me alegro que esté con la persona que está. Que la veo feliz. Oye Mine, y te pregunto. Adriana, ¿tú consideras que es inteligente? Muy inteligente. Muy inteligente. ¿Y es guapa? Muy guapa. Ajá. Entonces subele la autoestima bien alto. Lo más alto que puedas. Lo más alto del Reich. Adriana, ojalá fuera capaz de hacer lo que tú hiciste. Viajar, cambiar de país, estar sola en un país que no es el tuyo. Aprender un idioma. Hacer amigos más de los que yo tengo viviendo en Alemania. Ser capaz de encontrar trabajo y desarrollarte como persona. A mí me hiciste cambiar. Ah no, es que Adriana es una guerrera del cambio. No es. Toda una guerrera del cambio es Adriana. Ella lo enfrenta, lo toma como un reto, lo asume y triunfa. Cierto. Bueno, vine, me despido porque voy a continuar con Adriana. Gracias. Ahora Adriana, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. En los momentos que tenía 17, 18 años, que era muy rebelde. A veces no iba a clase. Y mis padres padecían. Porque sabía que era una chica inteligente. Que podía llegar a la universidad como yo quería. Pero me junté con malas compañías. ¿Por qué estabas probando el cambio? Es que tú has sido una retadora del cambio. Una guerrera del cambio. Yo sabía que solo sería un año. Que yo tenía que probar que era. Eso ya probaste. Pero mis padres sufrieron por ello. Ah no, eso sí es cierto. ¿Para qué le digo que no? Uy, uy. Sufrieron por eso. Entonces, ¿les pides perdón a tus padres por eso? ¿Javier, la perdonas? Sí, la perdono. ¿Sari, tú también? Sí, la perdono. Eso. Adriana, ¿tú también te perdonas a ti misma? Sí. Listo. Aprovechando ese perdón, ¿te quieres dar un abrazo de reconciliación contigo misma? Sí. Entonces, mientras tú te abrazas, yo tomo café. Vale. Un abrazo de oso, cariñoso, poderoso. Y ahora, con ese abrazo reconciliador contigo misma, ve profunda al origen del sentimiento de no merecimiento. Cr beğen alas. Marlos. Para veras. Hola. Muy bien, pero no son correcting. No sé si quiero nacer. No sé si quiero nacer. Tengo el cordón atado aquí y me ahogo. Tengo el cordón atado en el cuello y me ahogo. Soy pequeño. Estoy pequeña. Siento que me falta el aire. Me falta el aire. Tengo miedo a salir. Tengo miedo a salir. El universo determinó que tú mereces nacer. Y además, el universo determinó que tú vas a ser una guerrera del cambio. Entonces, lánzate afuera. Sal. Tú vienes de otra galaxia, de otro lugar del universo a cumplir una misión terrícola. Y llegó el momento de dar ese paso. Tú vienes enviada por los maestros. Fuiste elegida. Escogida para esa misión. Así pues, guerrera. Que vamos con todo para afuera. Tengo el cordón atado y me empiezo a respirar. Estoy gritando. Estoy gritando. Consiguen quitarmelo. Consiguen quitarmelo. Me siento más tranquila. Mi madre me abraza. No me calma. Ya estoy aquí. Bienvenida al planeta Tierra. No va a ser fácil, te lo advierto de una vez. Va a ser difícil. Pero si el universo te envió, es porque sabe que envió a la guerrera apropiada para eso. Sí. Entonces, bienvenida a tu misión. Te lo advierto, no va a ser fácil. ¿Tú eres lista para comenzar tu misión? Sí. Muy bien. Ahora, guerrera, vamos a ver miedos. Observa qué miedos tenías antes para que los retires. Tengo miedo al poder. ¿Y de aquí? Estoy... Estoy en Egipto. Soy un faraón. Tengo miedo a tomar decisiones. Pues cada decisión que tome, afectará a mi pueblo. Tengo miedo. Y debo hacerme responsable de él. Pero tengo miedo. Miedo de no tomar las decisiones correctas. Tengo miedo a la muerte. 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 Si no procedo, nos invadirán y moriremos. Tengo miedo. Mucho miedo. ¿Y qué te aconsejan los sumos sacerdotes? Que vaya la guerra. Pero no creo mucho en ellos. Ellos tienen otro tipo de interés. Quiero ser el faraón que da un cambio. Egipto necesita un cambio. Y yo se lo quiero dar. Los sacerdotes han gobernado siempre a las espaldas de nosotros, los faraones. Con sus intereses. Yo no los necesito. Yo creo en mi Dios. Mi Dios Amon Ra. Quisieras continuar hablándome en tu idioma? Podría. Sí. 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 No. 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 a la guerra, Arana Sekiniyana. Mi Dios me protege, Sekiniyana. Estamos listos. ¿Puedes recitar en tu idioma una oración a tu Dios? Me acabo de pedir protección para la guerra. Que nos cuide a mí y a todos mis ejércitos. ¿Y tú qué nombre tienes? Akenatón. Quiero cambiar. Quiero cambiar el país. Otros me llaman Amenhotep IV. ¿Cómo? Amenhotep IV. Exacto. Muy bien. ¿Y tú con quién vives? Vivo con mi esposa. ¿Cómo se llama? Mamín. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos? Uno. Es muy pequeño. Mi pequeño faraón. ¿Alguna vez has tenido contacto con hermanos que vienen de otros lugares del universo? Sí. Sí. Háblame de ellos. Vienen de Atlántida. Y de las estrellas. Son mis ayudantes celestiales. Yo contacto con ellos. ¿En qué idioma contactas con ellos? En el lenguaje de la luz. Por eso no quiero a los sacerdotes cerca. ¿Y ese lenguaje de la luz te lo enseñó alguien? No. Yo vengo de donde ellos vienen. Yo recuerdo mi origen. Yo he estado donde están ellos. Ajá. ¿Cómo es el lugar que tú mencionas? Es grande y bello. Tiene anillos circulares. Tiene mucha agua. Mucha vegetación. Hay paz. Armonía. Todo está organizado. Hay muchas palmeras. Hay mucho verde. Hay muchos animales. Hay mucha fauna. Ellos son altos. Muy blancos. Pero los sumos sacerdotes tienen un color distinto. Por eso se diferencian del resto de la población. Yo estuve allí. ¿Y tú qué me puedes decir de las pirámides? Las pirámides son elementos electromagnéticos. Forman nuestros campos de energía. Están alineadas con las estrellas. Ellas nos proporcionan la energía. Nuestros amigos. La civilización que hubo anteriormente. Nuestros descendientes. Ellos construyeron con nuestra ayuda. Son cámaras de regeneración celular. Están hechas para la vida eterna. Para conservar nuestros cuerpos. Y llevar nuestra alma. De vuelta a casa. De vuelta a las estrellas. Allí. El campo electromagnético. Hace que nuestras células. Y nuestra alma. Vuelvan a nacer. Ellas tienen una energía que nadie conoce. Dejamos escrito todo en las paredes. Pero hay que saber verlo con los ojos nuestros. No con los ojos de cualquier humano. Y con la conciencia. De una dimensión superior. Pues hay escrito en ellos. Cosas que son invisibles a los hombres. Pero perceptibles para el humano. Que tenga. Esa conciencia. La energía habla. La energía. La energía. Ustedes escribieron adentro en las pirámides. Y supongo yo eso era oscuro. ¿Cómo hicieron para hacer esos dibujos? Esos jeroglíficos. Todo está en las estrellas. Las estrellas iluminan cuando deben ser iluminados. Todos los que debemos saber. Todo lo que debemos mostrar. Nosotros teníamos otros elementos de luz La electricidad estaba allí Teníamos bombillas especiales No de las que conocéis vosotros ahora, humanos Eran elementos que no necesitaban electricidad Como lo conocéis hoy en día Nosotros fabricamos otro tipo de electricidad Electricidad tetromagnética Generábamos campos de electricidad A través de lentes, grandes lentes Con la luz solar Creábamos ese campo electromagnético necesario Tanto para cortar piedras Como para generar electricidad Nosotros teníamos portales Portales que nos llevaban a otro mundo A otras dimensiones Gracias a ello teníamos conocimientos de otras generaciones Por eso yo contacto con ellos Son como mis amigos Mi familia estelar Ellos me ayudan a tomar decisiones Pero hay algunas que debo tomar pormigo mismo Muy bien Y en cuanto a la salud Cuando ustedes se enferman ¿Tienen algún tipo de medicina O de instrumentos de análisis? Tenemos de todo Nos fascinaría Simplemente No hemos dejado rastro de ello ¿Por qué? Porque todo pasa en un plano Que no es tangible Tenemos cámaras de regeneración celular Ahora también las tenéis Pero están escondidas Nosotros Usábamos la momificación Como forma de mantener el cuerpo Para que el alma Pudiese volver Y pudiese reencarnarse En el mismo cuerpo Nosotros queríamos permanecer Siempre en este plano Pero los hombres de las estrellas Nos enseñaron Que es el alma quien escoge Nosotros teníamos Una serie de elementos De ungüentos Teníamos una serie de rituales Venidos de las estrellas Que nos facilitaban Que el alma Llegara a donde nosotros queríamos Para llegar a la vida eterna Pasar el juicio Y de ahí Con la barca Llegar A las estrellas Al origen Al todo A la nada Nosotros no temíamos a la muerte Simplemente al dolor de la muerte No a la muerte física en sí Y para nosotros es un tránsito Volver a nacer Para morir Morir Para volver a nacer Cuando hablas de la barca ¿Inicialmente eso se refería a alguna nave? Sí Nosotros La dibujábamos Como la barca La barca celestial Que transportaba al difunto Por el Nilo Para hacerle la ceremonia Al cuerpo físico Pero realmente Nosotros El simbolismo Era Que esa barca Es la barca celestial Que surca a las estrellas Volviendo Al cielo A las estrellas Es la nave Que lleva al difunto Al alma Es como Envolver al difunto En una luz blanca Nosotros le llamábamos nave Era una luz blanca Y de allí Surcaba el universo De vuelta A su origen A veces había Había Almas blancas Esperando al difunto Dependía de quien fuese el difunto Ya que si El corazón Pesaba más Que la pluma El corazón No era justo Por tanto Venían los del inframundo A llevárselo Eso pasaba a veces Tras el juicio final Y en qué año Estabas tú Qué época era No te sabría decir Ya Nosotros no contamos los años Ya existían las pirámides Sí Hacia 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 No sé Te sabría decir Cuando el equinoccio De primavera Es la época actual Podrías cantarme Alguna canción En tu idioma La que le canta Mi mujer al niño Para dormir Hazlo Siempre se duerme Muy bien ¿Había algún tipo de comida Que te gustara? Sí ¿Cuál? Los dátiles y las uvas Dátiles y uvas ¿Ustedes preparaban algún tipo de pan? Sí Mis sirvientes ¿Los sabes hacer? No Yo he visto hacerlo ¿Tus sirvientes eran esclavos? Sí Pero yo los trataba muy bien Eran como parte de mi familia ¿Cómo era tu palacio? Con muchas columnas Era grande Y tenía Dos estatuas muy grandes a la entrada Tenía muchas habitaciones Y un pato interior ¿En tu época Ya existía la Esfinge? Por supuesto La gran biblioteca ¿Era una biblioteca la Esfinge? Sí Actualmente guardamos ahí todo Vosotros los humanos Habéis llegado al 2% del conocimiento Que guardamos En esos libros Están los grandes secretos escritos ¿Hay alguna puerta secreta de entrada? Sí En la parte superior Y en el lateral de izquierdo Una vez subes arriba Hay una puerta Y si te pones de cara a la Esfinge Abajo en sus patas A la izquierda arriba Al lado de su oreja Hay una puerta Unas escaleras largas Unas escaleras largas Conducen al interior De un patio Lleno de columnas Y estanterías Llenas de conocimiento ¿Y cómo subían ustedes Allí Al Esfinge A la oreja? Teníamos escaleras Escaleras de madera ¿Y no era muy incómodo para uno Ir a consultar los libros A lo mejor uno bien anciano ¿Tener que subir una escalera de madera Pasar una puerta Bajar una escaleras Ir a unas columnas? No 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 Estaba todo hecho Para que el conocimiento Solo fuese accesible Para los escribas Sacerdotes Nadie más podía entrar ¿Se sabe quién escribió esos textos? Sí Uno de ellos fue Toto El gran Escriba de la sabiduría Y el conocimiento Él nos ayudó a escribir El libro de los muertos Y toda una serie de tablas Hubo mucho más escribas Es una biblioteca enorme Preciosa ¿Y eso estaba escrito en jeroglíficos? Sí ¿Nos enseñas a traducir algunos? Sí Pa Ta Ka Va Va Ta Ta Son algunos de los geoglíficos Que veo siempre escritos En las paredes de mi templo Hay muchos ¿Con qué tallaban Esos jeroglíficos En la piedra? Tenían unos aparatos Especiales Eran como unas puntas Unas puntas como un cincel Eran grandes Tenían unos martillos Habían cuatro etapas Habían cuatro etapas Primero se dibujaba la piedra Luego se picaba Luego se perfeccionaba Y luego se pintaba En mi época En mi época Habían unos hombres más grandes Ellos venidos de las estrellas Eran los dioses Eran humanos más grandes Eran humanos más grandes Incluso yo era más grande Por eso teníamos más facilidades No teníamos una medida Como vosotros los humanos Éramos mucho más grandes ¿Y para venir de las estrellas a la Tierra Utilizaban algún tipo de nave? ¿O corredor de energía? Sí Eran puertas dimensionales Portales Sobre todo el de la Gran Pirámide Era hermoso Una puerta estelar Cuando necesitábamos ayuda Del Consejo Estelar Nos llamaban O lo llamábamos ¿Qué nos puedes decir De la Tierra En el momento actual? Está en un proceso De cambio De ascensión De ascensión energética Y dimensional Todo esto La situación actual Queridos humanos Está pasando Para eliminar Todo el oscuro de la Tierra Gaia O Agartha Tiene un núcleo central ¿Dónde está el núcleo de la Tierra? ¿Dónde está la energía? Está eliminando Toda la energía negativa acumulada De todos estos años Todas las entidades negativas Que se han adueñado Que se han adueñado de la Tierra Están siendo eliminadas Es un proceso de drenaje La luz ha triunfado Ahora mismo Ahora mismo La Tierra Va a dar el último cambio De drenaje Pero todo irá mejor Solo debéis ser pacientes Permanecer en vuestro centro Vibrar alto Vibrar alto Y cuidar A vuestra madre Tierra La oscuridad Está debilitada Nosotros estamos con vosotros Los señores de las estrellas Con respecto a Adriana Ella sana hoy Lo que quería cambiar Las culpas Los resentimientos El temor A grupos de gente Sí ¿Y cuál era la causa De la claustrofobia Que ella tenía antes? Tiene que ver con la muerte Con la huida ¿Se la retiras Toda O le dejas un poco? Me gustaría Que ella viviera ese momento Entonces vamos allá Lleva a Adriana A vivir ese momento Para que lo enfrente Estoy en una cueva En una cueva Encerrada Estoy temblando Tengo miedo Me buscan Me persiguen Sé que no podré salir de aquí Si salgo Me mataran ¿Cómo te llamas? Pedro ¿Eres hombre? Sí ¿Y por qué te persiguen? Ha habido una guerra ¿Y la época ¿Es vieja o reciente? Medieval ¿Qué nacionalidad tienes? Estoy en una cruzada ¿Me puedes hablar en tu dialecto O en tu acento? Soy Pedro Pedro Gómez Estoy en Castilla-La Mancha España Los musulmanes Nos han invadido Lleva una armadura Pesa mucho Tengo mucho miedo Tengo sed No sé dónde está mi familia No debería haber ido No debería haber ido a la guerra Estoy débil Llevo días aquí Sé que voy a morir Estoy esperando el momento Quiero morir Estoy sufriendo Veo un aloe Veo un aloe Tú como mi alma Sale de mi cuerpo Veo mi cuerpo Estoy feliz Estoy feliz ¿Qué tenías que aprender en esa vida, Pedro? Ser consciente de mis decisiones Si hago algo Hacerlo con el corazón Yo no quería ir al agarro Pero me obligaron Maté mucha gente Tuve el poder Tuve el poder de matar Y eso me aterra Formaba parte de un ejército poderoso Y el poder Me hizo matar Me hizo matar ¿Y ustedes mataban en nombre de Jehová? No Somos templarios En nombre de Jesús Y ahora que ya estás en la luz ¿Qué opinas de todas esas creencias humanas? Religiones para justificar a veces la tortura de una inquisición la violencia de unas cruzadas Son estúpidas Estupideces Toda religión Toda creencia No tiene fundamento Uno puede creer en Dios Pero no puede matar por Dios Yo creo en Dios Por eso me unió la causa Pero la guerra Las pretensiones económicas Y el poder Eso Eso no vale la sangre De ningún humano Fui obligado A ir a la guerra Los líderes hacen la guerra detrás de los escritorios Los subordinados la hacen en las trincheras Sí ¿Qué consejo le das desde esa dimensión a Adriana en la vida actual? El poder No es malo Si lo que haces nace del corazón Es el respeto Y si es de tu pura convicción no es malo Tienes un poder Adriano El poder El poder de sanar a la gente Fuiste Fuiste elegida Niña de las estrellas Para con tu energía tus manos sanar a gente Ayudarlas Tus palabras sanan Sanan No tengas miedo de que ese poder te corrompa como te corrompió en esta vida Has venido a ayudar a otras almas a seguir el camino de la luz Cree en tu poder para eso te lo dimos Confía en ti Muy bien Entonces consideras que Adriana ya está preparada para regresar y continuar esa misión a la que vino Sí Entonces la despiertas tú bien feliz bien contenta bien alegre bien empoderada Sí Oui Oyes Sí Entonces procede a despertar esta belleza guapa inteligente bien feliz Bien ¿Cómo te sientes? Pues como que no he estado aquí primero y dos como liviana, ligera Más liviana que una pluma sevillana en primavera Algo así Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las plumas sevillanas ¿Permites compartir la experiencia con otras personas felices? Sí Bueno, entonces me despido hoy 14 de septiembre del año 2021 desde Barcelona, España Próximamente, la semana entrante estaremos en Madrid haciendo sesiones y un curso de hipnosis introspectiva para que tú también aprendas Eso es lo que yo hago Auf Wiedersehen Tschüss Tschüss Sí, 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 sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!